Ella iba caminando sola por la calle Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habrá sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Y la miró ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Y se extrañan melodías Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Y ya le contestó Con los dientes que estuve ocupada Aunque para serte sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo día Pero no se fue en una Se quedó a verlos apoyada En el hombro del sol Hay umbrales con fuerza Brilla todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana queda un patio luces Puede brillar más que una queda a la calle Y ahora vete En busca de cada delirio de grandeza En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Aunque pensándolo bien Cuál sería nuestro futuro Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de Almodóvar Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Un día expulso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu cabaldeo ganadora Se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no suene a reproche Pero cuando no te quede el techo que alcanzara Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría Será Cuando mires atrás Cuando mires atrás Tú me sabes desnudar Sin quitarme la ropa Tú haces dudar Al que acierta Y al que se equivoca Eres la chica perfecta ¿Qué más te puedo decir? Eres la chica perfecta Para mí Para mí Y vamos a olvidarnos de los miedos Y vamos a olvidarnos de las dudas Yo voy tocando el cielo con los dedos Poco a poco a poco te desnudas Ay, delante de mí Ay, delante de mí Ay, delante de mí Cuando te vuelves loca Tan sexy y descarada Pareces una y que el de esas que salen las portadas Somos dos cuerpos entrelazados Somos dos gatos en los tejados La medicina de mi locura La que convierte en piel mi armadura Cuando yo aquí te veo desnuda Ay, delante de mí Ay, delante de mí Eres la chica perfecta ¿Qué más te puedo decir? Eres la chica perfecta Para mí Para mí Y vamos a olvidarnos de los miedos Y vamos a olvidarnos de las dudas Yo voy tocando el cielo con los dedos Mientras que poco a poco te desnudas Ay, delante de mí Tú jamás has querido cambiarme Siempre me dejas equivocarme Para que pueda estrellarme y solo apenas A veces eres agua bendita Otras eres como dinamita Fuego en tu piel que sale a sal y pimienta Eres la chica perfecta Para mí hoy y siempre Culpable o inocente Mi religión, tu vientre Eres la chica perfecta Uno Y él Tú eres la chica perfecta Uno Y él Yo te prometo que yo Seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta El que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prometeme una madrugada Va a cantarte por compadre segundo Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que me lleves a hablar sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena Más lo suman Yo te prometo que yo Jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir Jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prometeme una madrugada A cantarte por compadre y seguro Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que me lleves a hablar sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena Más lo suman Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estabas vivo Yo te prometo contigo Envejecer Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos de morderte la boca Y aunque entiendo que tú Tú siempre tienes la última palabra En esto del amor Yo le pido a tu ángel Que la guarda Que comparta Que te dé valor Que arroque la batalla Para ganarla Y este yo no quiero pasar Por tu vida como las bolas No necesito señorita Nadie le habla no de volar Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu verdadera es mi agnos Que es tu cuerpo cada mañana Quieres ser tu medicina Tus silencios y tus libros Tu naro, tu policía Tu carabin con el herido Quieres ser la esposa Que en tu vida Agarra la tristeza Quieres ser tu incertidumbre Y sobre todo tu tristeza Y yo le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me deba No me arroja la batalla Para ganarla Y es que yo quiero ser el que Tu familia Tus cumpleaños Quiero que seas mismo Ser tu estima Aunque me hagas daño Quiero ser tu carabal Tus principios y tus finales Quiero ser para donde puedas Ahogar todos tus males Quiero que seas un tanto De grande gusto Tu cabines Mi media luna De piel Y brujo Toda maravilla De grande De mi salón De mañera Y los botones Quiero que vives Tu espalda Y también Mis pantalones Y tú haces una hoja Que el primer hombre Que piso en tu lugar La gran una bandera De locura La banda de tu vida De color De pasión De sabor De emoción De dolor Muchísimas gracias chicos Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hola ¡Qué alegría veros a todos otra vez! Melen, ponte ahí en el medio y hazme el favor que antes Manuel lo hizo todo poniéndole a España el trasero así. Hazlo de frente a España, que te vean la cara. Bueno, yo creo que para nosotros esto es el mayor regalo que nos pueden dar. Hemos estado con ellos, hemos compartido su ilusión, han sido maravillosos. Para nosotros es emocionante porque queráis que no, tenemos nuestro corazoncito. Nos hemos dejado guiar por lo que nos decía en todo momento, pero quieras que no sentimos esa deuda con ustedes. Y yo la siento y para mí esto emociona que estéis aquí. Como ser humano me hace muy feliz. Yo os digo una cosa, yo no os voy a perder la pista. Es verdad que estamos en un momento, yo estoy en un momento ahora mismo que me vais a entender lo que os voy a decir. Estoy sacando el disco en muchos países, estoy trabajando ya con algunos de vosotros, no voy a decir quién. Y a mí me gustaría que todos tuvierais la oportunidad de poder brindaros ese acercamiento, ese trabajo y que podamos seguir trabajando juntos, hacer conciertos juntos, hacer cosas, trabajar. No perderos la pista porque creo que sois grandes artistas, grandes seres humanos y a mí me habéis dado mucho. Y esto es lo más grande que me ha pasado. ¡Equipo Melendi! ¡Estáis guapísimos todos! Gracias chicos, muchas gracias. Gracias por estar hoy aquí. Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un peso es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Juntos Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das, niñita consentida Con tu cheque falso al porteamor vencido Juntos Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? ¿Tú? Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un puerto chino Y tú en una peli de alto modo Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Un día expuso en mi garganta ¡Yo soy Gavina! Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que son no dura Eternamente amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador Se te despella Recuerda Cariña Rechazaste ser la flor para vivir Linda Por ser solo un pétalo en la de ese tipo ¡Qué pena me das, niñita consentida! Con un cheque falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no suene a reproche Pero cuando no te quede techo que alcanzar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será ¡Fuerte! ¡Fuerte! Muchísimas gracias No es plana Y la ciencia ya es de rejes Ahora que no canten decias Más las pinturas rupestres Hoy que no tienen sentido Las palomas mensajeras Ahora que por fin las redes unen al planeta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a esta party, está sentada Ella no es solamente lo que ves A nadie y a nadie le para los pies Dejala que bailes Dejala que bailes Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quieran los espacios Dejala que bailes Con faldas de vuelo Con los pies de estados Dibujando un mundo nuevo Dejala que bailes Con faldas de vuelo Con los espacios Dejala que bailes Dejala que bailes Con faldas de vuelo Con los pies de estados Dibujando un mundo nuevo Dejala que bailes Arriba todo el mundo ¿Cómo? 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 Ella es destino Ella es origen En el relato Ella es tritura Que conviven Ella es principio Ella es final Bala con ella En esta fiesta Que es global Hoy escucha Es la lucha Arrimar Déjala que bailes En esta fiesta Con la idea de liberarse De una moral impuesta De no culpabilizarse Por buscar la respuesta Tiene que casarse Que sea con su protesta Este solo es mi humilde modo De decir Aquel que busca un florero Es que no cuida su jardín Olvida todo lo aprendido Y sale a bailar Ninguna estrella Pide permiso Para brillar Dejala que bailes Arriba Con otros zapatos Unos que no traen Cuando quieran sus manos Dejala que bailes Con palas de vuelo Con los pies descartos Dibujando un mundo nuevo Dejala que bailes ¡Vamos! Dejala que bailes Dejala que bailes Con los pies descartos Con los pies descartos Dejala que bailes Arranillo Arranillo Hombre que se Se creía Melendi Que no iba a venir nadie Que tú como que no querías Darle una sorpresa Se creía que se iba a liberar de mí No, no, no Yo sabía que él no me iba a liberar de ti Perdón Eres tan dura Eres tan dura Como la piedra de mi mechero Desacordas De si te quiero Y eres tan fría Y eres tan fría Y como el agua Que baja el nivel De la montaña Y no lo entiendo Fue tan efímero Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celos Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Te pido a la luna Que alufre tu vida La ni hace ya tiempo Que ya de mi vida Con lo que me cuesta Querer solo a ratos Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser El triste violinista Que está en tu tejado Tócalo pa'l inglés Siempre desalbidado Y eres tan tenue Como la luz Que alumbra mi vida La más madura Fruta prohibida Tan diferente Vámonos Más fuerte se puede Y no lo entiendo Fue tan efímero Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celos Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alufre tu vida La ni hace ya tiempo Que ya de mi vida Con lo que me cuesta Querer solo a ratos Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser El triste violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés Siempre desafinado Vámonos Le pido a la luna Que alufre tu vida La ni hace ya tiempo Que ya de mi vida Con lo que me cuesta Querer solo a ratos Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser El triste violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés Siempre desafinado Y entre el rebusco En tu basura Nos van creciendo Los enanos De este circo Que un día montamos Pero que no quepa duda Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo Porque el tiempo Todo lo cura Mi primer beso fue Más bien tarde que pronto Tenía 16 Y ese bigotillo Cuando empezaron a tempran Mis pantalones Y yo le di que no cariño Se sonría Que lleva 16 añitos Escondido Camino a casa Paramos en cien portales Y entre esa brocha Le dan solo Un par de botones Por eso cuando Peanar No os podéis Imaginar Que dorme Entro de cartera Cuando llegó Un municipal Diciéndome Pero chaval Que haces Creándote en la acera Que ya tengo 5 segundos En el de la policía Ni siquiera lo conozco Exactamente lo mismo Que tarde yo Guardar mi china Disimulando en su bolso Mi primer beso fue Algo contradictorio Es verdad hubo placer Y un dolor De mil demonios Pues yo jamás pensé Que dolería tanto La primera vez Que quedas más caliente Que el tipo del chidente Y por fin llegó El duro momento De la triste despedida Ella me dio un teléfono Para llamarla Y resultó ser De un restaurante chino Y cuando llame preguntando Por Yolanda Y un chino Me leyó Las clases de arroz frito Empezaron a salir Rayos y centellas El tema de mi cabeza Como si en una viñeta Y veras triste Y de su lado Con el único consuelo De haberte tocado Las narices Cuando tu padre Descubió en tu bolso Un sospechoso olor Llegamos debajo De sus países Al fin de semana Siguiente Cuando nos vimos de frente No quiso ni saludarme Cuando le di que picares Ponen años Yo en tu refresco Agítame antes de usarme Y así fue Como empezó Mi andadura En el amor Lo peor Es que pasa el tiempo Y no he mejorado mucho Sigo siendo aquel niño Fracucho Lo que sí Es verdad Es que no he vuelto a besar Ni lo volveré a hacer Jamás con los ojos Cerrados Eso solo para enamorados Que vayan la vida En babiá Me cansé de echarte de menos Durmiendo en la misma cama Separados por el hielo De hacer la compra En la farmacia Sonreírla La desgracia Boxeando con los celos Y es que no puedo estar así Las manecillas del reloj Son el demonio Que me tiene hablando solo Soy el capitán De este barco roto Soy el gilipollas Que te sabe a poco Soy el corazón Bastardo de Cupido Que alejas del toque Con cada latín No soy como un satélite Orbitando un cuerpo Que siempre se enfrí En el mismo momento Soy tan solo al viento Que ya no despeina Leco de tu voz Me cansé de vender por piezas Nuestro amor Que fue tan caro Como si fuera robado Ya me cansé de tanto ruido De esconderme en el armario Cuando yo soy el marido Y es que no puedo estar así Las manecillas del reloj Son el demonio Que me tiene hablando solo Soy el capitán De este barco roto Soy el gilipollas Que te sabe a poco Soy el corazón Bastardo de Cupido Que alejas del toque Con cada latín No soy como un satélite Orbitando un cuerpo Que siempre se enfrí En el mismo momento Soy tan solo al viento Que ya no despeina Leco de tu voz Sé que soy el tercero En discordia El tonto sin memoria El que no sabe nada De tu vida Sé que soy Un barco malherido Tocado y hundido Soy el capitán De este barco roto Soy el gilipollas Que te sabe a poco Soy el corazón Bastardo de Cupido Que alejas del tuyo Con cada latín No soy como un satélite Orbitando un cuerpo Que siempre se enfrí En el mismo momento Soy tan solo al viento Que ya no despeina Leco de tu voz Sé que soy El tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe nada De tu vida Sé que soy Un barco malherido Tocado y hundido Tocado y hundido Hundido en el mar profundo Y frío de tus recuerdos Perdido en las curvas peligrosas De tus labios Dolido porque nuestro amor Se muere de sueño Y no sé qué hacer Ni decir para despertarlo Tocado y hundido Tocado y hundido Yo estaba vestido de habanero Tú dijiste adiós con la mirada Mientras que sonaba Un tal Romeo En un balcón De la vieja Habana Oh, no hay nada más Perro que el amor Eh, porque muerde siempre Antes que ladra Oh, me latió tan fuerte El corazón Me dijiste Ven desde la barra Y yo te dije Niña, te invito un mojito Tú me dejaste clarito Que la cosa no iba así Y fue entonces Cuando le pedí a la Virgen De la caridad del cobre Que intercediera por mí De repente Tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Eres mi actriz Fuimos solo Dos extraños Y han pasado ya diez años Mi amor propio Se quedó en los huesos ¿Qué pasa contigo? Me dijiste Dejó de sonar el tal Romeo Le llegó el turno a Silvio Rodríguez Y al amor Su muñeco En lo azul Te perdiste Por el malecón Oh, yeah Yo me hice la señal De la cruz Tú no me dejaste Otra lección Y yo te dije Niña, te invito un mojito Tú me dejaste clarito Que la cosa no iba así Y fue entonces Cuando le pedí a la Virgen De la caridad del cobre Que intercediera por mí Ay, que el crecer Quiera volver De repente Tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Eres mi actriz Luego por fin bailamos Yo prometí no pisarte Tú eres cien libras de arte Y me empezaste a calor Me volviste Mi amor Lo que aferna te Tus labios de chocolate Me invitaron A pecar Y te dije No todas somos iguales Y mis manos ilegales Comenzaron A temblar Fuimos solo dos extraños Y han pasado ya diez años Desde que estamos juntos Porque volví a buscarte Yo te pedí perdón Me hiciste arrodillarme Me hiciste arrodillarme Desde que estamos juntos Mi cielo es de tu boca Y a cinco bajo cero Sigue Estolvando la ropa Desde que estamos juntos 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 Aplausos Arriba esa isla Hoy voy a contar la historia del arrepentido Que viviendo en la memoria se perdió el camino Ese hermano de ese que anda siempre en el futuro Hasta temporadas largas, sordo, ciego y morro Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido Si saltas vive, pero hay que saltar pa' dentro Que no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no hay otra salida que volvernos a encontrar Con el presente El que nos lleva las puertas pendientes Del más humilde hasta el más influyente El que te dice, oye Melén, pórtate bien Vamos por miedo que nos deja el tren Voy a contar la historia del que busca afuera Queriendo encontrar culpables para sus problemas Ese que va por la vida con la razón siempre Y no sabe que no existe eso que defiende Hoy voy a contarte la canción del arrepentido ¡Vámonos! Si saltas vive, pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida que volvernos a encontrar Con el presente ¡Vámonos! Donde huyen los fantasmas Y se abran las supersticiones Donde todo el mundo baila al ritmo de los corazones Hay donde todos los miedos de arros se desaparecen Donde todas las tristezas se van cuando Melén aparecen Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida que volvernos a encontrar ¡Despierta! Con cada seguro que pasa se pierda una puerta Y en cada mirada perdida se muere un paisaje Y en cada segundo que vuelvas lo vuelve despierta Conecta tu cuerpo mediante la mente a la fuente Te mueves de lo que no ves porque crees que es sinerte Y así podrás al fin saber lo que grita el planeta Llego la hora de que miremos dentro despierta Mírame Soy el tipo aquel Soy el tipo aquel Solo mírame Solo mírame A los ojos Desnudémonos el alma entre sonrojos Solo mírame Si lo haces Si lo haces te juro Que destrozarás mi rol de tipo duro Si me miras bien me volverás a ver El amor es un ángel Que se viste de demonio Que se viste de demonio Cuando se arruga la piel El amor siempre nos viene envuelto de regalo Y como niños le arrancamos rápido el papel Al principio no dejamos ni un segundo de jugar Pero luego siempre acaba en el desván Y entre polvo y polvo solo soledad Mírame Soy el hombre que al final siempre te espera El que con su primer sueldo Fue corriendo a aquella tienda A comprarte una pulsera Solo mírame Como antes Y juguemos otra vez a ser amantes Solo mírame Solo mírame Si lo haces no dudo Y lo nuestro volverá a ser de otro mundo Si me miras bien me volverás a ver El amor es un ángel Que se viste de demonio Cuando se arruga la piel El amor siempre nos viene envuelto de regalo Y como niños le arrancamos rápido el papel Al principio no dejamos ni un segundo de jugar Pero luego siempre acaba en el desván Y entre polvo y polvo solo soledad Y entre polvo y polvo solo soledad Si dejamos de vestirnos de rutina Nuestros besos no podrán envejecer Y bailemos otra vez en la cocina Solo pido Antes de irte Mírame Mírame ¡Qué momento! Suscríbete acá, acá, acá O bueno, acá Solamente tengo una fotografía Para recordar lo que fue nuestro amor Solo me dejaste cremas en el baño Y nuestro mensaje de contestador Es probable te sorprenda que te escriba Al día siguiente de verte con él No quiero que pienses mal de lo que digo Deja que te cuente solo como amigo Hace solo un par de meses Vi en el parque una muchacha Lloraba desconsolada y al preguntar qué te pasa Me contó todo es por culpa de un cobarde Que él me llenó de mentiras y he deshonrado a mi padre Por su culpa dejé al hombre que siempre me había amado Abandoné los estudios de a mis amigas del lado Hasta que un día mi padre dijo Vete Él tenía 35, yo tenía 17 Y no pienses que es un cuento de la vieja Te lo ruego no le busques moraleja Si te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo Después seguí viendo la dos o tres citas Creo que porque me recordaba a ti Solamente hablábamos de tonterías Pero no conseguí hacerla reír Porque todavía arrastras esa pena Le pregunté y no me supo contestar Y tras resoplar y de tragar saliva Retomó la historia que empezó aquel día Estoy sola y sin dinero Me ha destrozado la vida De momento me estoy quedando en la casa de una amiga Y bajando el tono me dijo entre dientes No me puedo ir con mis padres Mientras se tocaba el vientre Cuando le di la noticia Cambió el gesto de su cara Se echó la mano al bolsillo Para sacar una alianza Y con rabia me enseñó aquella instantánea Es de ser con sus dos hijos Y hasta su esposa Melania Y no pienses que es un cuento de la vieja Te lo ruego, no le morales Si te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo Porque ahora viene la parte Que más me cuesta contarte Pues conozco tu mirada Cuando estás enamorada Pero el hombre con el que ayer de la mano paseaba Será el mismo hombre de la fotografía Que ella me enseñó Puede parecer que quiero que abandones a ese tipo Pero en realidad lo único que quiero Porque yo te sigo amando Eso no cambió Posdata Él te coserá mentiras Yo improvisaré verdades Él brilla solo en tus ojos Los míos Con cara rojos Claros como manantiales Él se acostará en la huida Yo lo haré siempre a tu lado Él despistará tus dudas Con terciopelo espinado Y cuando llegue el final De su verano ansioso Febril Y bisiesto de madre Yo seré el septiembre imprudente Que todo lo barre El que abraza el último rayo del agosto Que ya no respira Seré tu luna nueva Y quiero serlo Lo seré de todas formas Pero aún nos queda verano Donde la luna y las noches Todavía son muy cortas Pues data El último tema de la noche Que está incluido En este gran repertorio Del último trabajo Busco una causa perdida Llegar a tu corazón Busco una causa perdida Mis lágrimas cantan por esta canción Porque tú eres la rosa De espinas que arañan cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo Y te doy la razón No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto Mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más Ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginando hablaré Contemplaré el milagro Que es fecha sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que debida será Que nos merecemos Un callejón sin salida Y para muestra un montón En este eclipse de luna Me toco la tierra Y a él le toco el sol Porque tú eres la rosa De espinas que arañan cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo Y te doy la razón No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto Mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más Ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándome Contemplaré el milagro Que es fecha sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que debida será Lo que nos merecemos Muchísimas gracias No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto Y yo ya no aguanto Mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más Ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándole el reloj Cuidado el milagro Que es fecha sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que debida será Lo que nos merecemos ¿Cómo puedes ser tan ciego para no reconocerte? Teniéndote Teniéndote de frente Teniéndote de frente Quizás sea mi culpa y no haya sido solo mala suerte El no poder tenerte El no poder tenerte Y aquí estoy desesperado Por todos esos besos que nunca te he dado Esperando Esperando mi turno para defenderme Sentado en el banquillo de los acusados Me quedan tantas lonas llenas hoy vacías Señoras y señores de esto y mil jurados Que hace un enamorado sin la poesía ¿Y qué hace un ciego cuando de repente ve? Vuelve a mí Que aunque da tanto amor Si no interpreté las señales No fue culpa mía Pero yo te quería Pero yo te quería Solo vuelve a mí Todo va a estar mejor Solo con volver a verte Todo cambiaría Y un ciego por amor vería Como no te pude ver Si no estás conmigo ¿Qué voy a hacer? Contigo soy débil Y me hago el cuerpo Soy ciego Y no pude reconocerte Pero siempre me equivoco Y llego tarde Vestido de valiente Cuando yo soy un cobarde Dice de tus besos Me hace falta Mi estima y me arde Recuerdo cada cosa Que perdí esa tarde Cuando me dejaste solo Estuve a mi lado Y ahora estoy solo Sonriendo por fuera Y por dentro lloro Si muero de amor Sé que en otra vida De ti vuelvo Y me enamoro Vuelve a mí Que aunque da tanto amor Si no interpreté las señales No fue culpa mía Pero yo te quería Solo vuelve a mí Todo va a estar mejor Tan solo con volver a verte Todo cambiaría Porque volvieras a quererme Mi vida daría Y un ciego por amor Vería ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido los ojillos! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido Melendi! Millones y millones de views Para esta canción ¡Qué linda es! Es muy bonita, sí ¿A que sí? Muy romántica y muy bonita 10, 20 y 40 ¿Cuándo vas a estar en México Presentando shows? Porque te disfrutamos En La Voz Kids Pero ya te queremos ver en vivo Nos vamos a presentar en vivo El día 20 en Monterrey El 21 en Guadalajara Y el 22 aquí en Ciudadanos Oye, y en La Voz Kids Fascinado, ¿no? Pues sí Fascinado con los niños Fascinado con su magia Y con su pureza Y con su naturalidad Son maestros los niños Grandes maestros Deberíamos escucharles un poquito más Eso, eso Pues bienvenido siempre Muchísimas gracias Vuelve a mi programa ¿Se vale decirlo así? Vuelve a mi programa ¿Se puede? Que conste Por supuesto Gracias Melendi Bueno, es que ya le queda muy poquito a este Tiene razón, más pillado Vale, pues acá nos vemos Qué gustazo tenerte por acá Triunfa Oye, y justamente vamos a platicar ¿Conmigo? ¿Cómo olvidar el vento? ¿Cómo olvidar el vento? Dos besos de judas Hoy voy a darle Un par de campas De alguna figura Que borren las humedades Que le han dejado tus recuerdos ¡Arriba, ahora sí! Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión Pa' mí es como romper cabezas, lo que en patito hay deja Yo tengo arrugas en el alma, piedras en el corazón Mis sentimientos van en chandar ¡Y los tuyos! Una taza de fe y dos pa' ahora, para este desnazado corazón Que poco a poco se desangra Hoy las penas, como la pasión, duran poco y dejan siempre un mal sabor Una mezcla entre sal y limón Esprimido mi marchito, corazón ¡Vámonos! Me olvidaré de tu amor de garras, me olvidaré de tus besos de Judas Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas de alguna pintura Que corte las humedades, que le han dejado tus recuerdos ¡Arriba Madrid! Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión Pa' mí es como romper cabezas, lo que en patito hay deja No te parrogas en el alma, piedras en el corazón Mis sentimientos van en chandar ¡Y los tuyos! Una taza de fe Para este desnazado corazón Que poco a poco se desangra Y de que no te pasen mis años olvidado en una jaula Otra ratones en la que tú eras el queso Tu tu carrera en el amor y yo primero de la ESO Pa' estudiar el primer beso que me diste Y ahora te digo que no tienes corazón Que no me dejas elección Que a nuestra relación pulsiste Querida Marti de esta relación Que corre tu gente está esperando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!